Cartón, papel, botellas de plástico y eso y mucho más vamos a encontrar hoy día para celebrar el Día del Reciclaje. Todos los detalles se los contamos en la siguiente nota. Muchas gracias, niño. Una próxima para ustedes. El Día Mundial del Reciclaje es muy bueno. Ayudamos a otros a proveer la idea de ayudar al planeta y al medio ambiente. Es importante ayudar al medio ambiente, ¿cierto? Sí, porque lo estamos contaminando y tenemos que cuidar más el medio ambiente. Una iniciativa o se entiende una fecha en la cual nosotros tenemos que reflexionar por el impacto que nosotros como seres humanos estamos generando en nuestro planeta Tierra. Los niños son el futuro y tenemos que educarlos para que puedan vivir en un mundo mejor. ¡Feliz Día del Reciclaje! Los niños están aprendiendo qué es lo que se puede reciclar y qué es lo que no. Hemos encontrado tapas de botellas, botellas. Recolectamos harto cartón, hartas colillas de cigarro. ¡Mira! Tiene muchas botellas. Tres aquí un poquito de botellita. A ver, hasta aquí. Antes de reciclar, es importante que podamos reducir la cantidad de recursos que consumimos y al momento de querer reciclar, también reutilicemos estos desechos para poder darle una segunda vida. El tetrapak, el vidrio, sí que hay cartón también, aunque no se crea el cigarro, igual se puede reutilizar. Y con todo lo recolectado en este operativo de limpieza para celebrar el Día del Reciclaje, me despido sin antes agradecer a todos nuestros colaboradores, Espacio Urbano, Agua Santo Fagasta de Marco y también a nuestros voluntarios, Se Consciente, Ciclo Nectado, también a los alumnos de la Santo Tomás y de la CMDS que se hicieron parte de esta actividad. ¡Chau, chau! Antofagasta La perla vuelve a brillar